¡Chicos! Tenemos una nueva carta que no tiene ningún tipo de sentido. Vais a flipar con el jugador que os traigo hoy. Señores, todo el mundo por favor reventando el botón del like. Y si no estás suscrito, yo que tú me suscribí al canal, ¿eh? Porque se viene contenido de locos. Así que venga, dale al botón. ¡Ojo chicos! Porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot. Con el código ERNES, un 20% de puntos extra. ¡Corre! Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y bueno, como os he dicho hace un momento en la intro, os traigo una carta que no tiene ningún tipo de sentido. Una carta que la verdad que cuando la ves dices, pero EA Sport, ¿dónde vas con esto? O sea, ¿qué tipo de sentido tiene esta carta? Pero chicos, es un SBC que lo tenéis que hacer sí o sí. De verdad, muy recomendable. Y señores, una carta que sí, es una locura porque no tiene sentido usar a este jugador en otra posición que no sea la suya. Pero en eso consisten los metamorfos, que es el nuevo evento chicos en el que estamos ahora metidos. Así que vamos a conocer ya la cartaza que os traigo en el día de hoy. Y señores, aquí estáis viendo Dayot Upamecano, una carta brutal, una carta que no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Y voy a hablaros de este jugador porque creo que mucha gente quizá lo descarta por motivos obvios. Un jugador que evidentemente es más ofensivo que defensivo, evidentemente el cambio es a posición de MCO. Pero como veis, podemos alinearlo tanto de MCO como de EMC como de SD. O sea, puede ser una segunda punta ya que tiene números en ataque muy buenos. Para mí es un jugador muy multiuso. Es un jugador que se puede utilizar en muchísimas, pero que muchísimas partes del campo. Y eso es una de las mejores alternativas y uno de los mayores motivos para hacer esta carta del jugador francés. Y además para la gente que pues tenga a Davis, a The League, jugadores al final del Bayern, que yo sé que tenéis muchos. Y que bueno, pues buscáis cómo darles química. Este Upamecano te puede venir muy muy bien. Ya te digo, lo puedes alinear de MCO, pero también de MC. Y esto es interesante. De hecho, yo lo he probado sobre todo en dos posiciones. Yo no lo he probado de MCO porque no juego con MCO directamente. Pero sí que lo he probado tanto de MC como de delantero. ¿Vale? Como de delantero. O sea, si va bien de delantero, evidentemente también va a ir bien de MCO. ¿Vale? El estilo de química depende de lo que vosotros queráis con este jugador. Evidentemente, si lo vais a poner de MCO, pues lógicamente tendréis que subirle la defensa. Mucha gente dirá, Ernest, de MCO no se queda muy corto. Números defensivos bastante bajos. Sí, ¿vale? De MCO evidentemente es verdad que se le nota. Le cuesta robar balón. No intercepta tanto. Es verdad que sí, que es un jugador que tiene cierta envergadura y demás. Pero es verdad que de MCO puro le puede costar un poco más robar. Aún así, la fuerza que tiene y la velocidad tan buenas que tiene hacen que de MC funcione bien. Y es verdad que no tiene mucha lógica esto, pero os recomiendo que lo probéis. ¿Vale? Ojo, si lo vais a poner de MCO, ya os digo que le tenéis que poner algo que le suba la defensa. Defensa y tiro. Velocidad no te recomiendo. O sea, sombra realmente creo que no merece la pena. Y ancla evidentemente tampoco. Pero algo que le suba defensa. Yo te recomendaría defensa y tiro porque evidentemente si lo utilizas de MC tiene que ser MC box to box. MC con llegada, ¿vale? Ya digo que es donde más lo he probado yo. Y donde más lo recomiendo, sinceramente, ¿vale? Porque de MCO hay cositas. Por ejemplo, tiene una agilidad de 88 que va a hacer que le cueste un poco más a veces arrancar y demás. Pero bueno, esto lo vamos a hablar ahora tranquilamente. Como veis, he hecho goles con él y asistencias. Tampoco quiero que valoréis esto mucho porque ya digo, a veces lo he puesto delantero, otra vez lo he puesto en el medio campo. Pero realmente es una carta que funciona muy bien y sobre todo es súper divertido. Y ahora voy a explicar exactamente el porqué. Tiene 5 de skills, tiene 4 pernas malas, mide 1,86 m, índice de trabajo alto normal. Y lo que más me gusta de él es que tiene 99 en fuerza y las 5 de skills. Esto va a hacer que sea una auténtica locura utilizar a este jugador. Y realmente lo puedo recomendar y lo recomiendo también como delantero-centro según en qué equipos, ¿vale? Obviamente, mucha gente ya tiene delanteros muy, muy top y a lo mejor no te caben. Pero si te gusta este tipo de delantero, que a lo mejor es mucho más físico, ¿no? Pues sí que puedes ponerlo. Es muy físico, pero te voy a decir una cosa. Tiene muy buen regate, además de las 5 de skills. Tanto que la gente pedía un Ibrahimovic. Evidentemente no es un Ibrahimovic. Pero sí que tiene las 5 de skills y tiene 29 en fuerza. Cosas interesantes de este Upamecano. Bueno, rasgo de tiro de calidad y de pase con clase, ¿vale? Sin más. Ya digo, si lo vais a utilizar de delantero, evidentemente, mejorarle el tiro, sobre todo. Y el resto da igual. Tiro y pase, por ejemplo, tiro y pase o incluso cazador directamente si queréis y os volvéis locos, ¿no? Pero ya digo, en mi caso, donde más lo he probado es de MC. Que sí, que le cuesta un poco más defender. Pero lo puedes poner con otro MC que es un poco más defensivo. Puedes poner a lo de un Bellingham, a lo de un Goretzka. Y te va a cumplir perfecto con un estilo de química que le suba la defensa. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, que Upamecano normalmente es defensa central. Entonces, los movimientos que tiene el jugador hacen recordar un poco a cuando juega de defensa. Entonces, tiene animaciones de defensa. Lo cual te hace que funcione bien en el medio campo. Y ya te digo, de verdad, lo vas a ver en los clips. Como roba balones y como también funciona muy bien. Entonces, con el estilo de química adecuado, yo creo que puede funcionar muy bien. Vamos, de hecho, yo lo que lo he probado me ha gustado bastante de MC. Y es donde más lo recomiendo. Porque de delantero ya digo que tiene alguna cosilla que a mí no me termina de gustar demasiado. Pero si no tienes un equipo muy tocho, también te lo recomiendo de delantero. De MCO, me gusta también bastante. Ya digo, me gustan las 5 de skill con 99 de fuerza. Me parece una combinación brutal. ¿Por qué? Porque es un jugador un poco tanque, pero es que tiene las 5 de skills. Y además, es verdad que tiene agilidad de 88, que es lo que os comentaba al principio. En cuanto a la movilidad, quizá hay jugadores que se mueven mejor que él, evidentemente. Pero, sin ser el jugador que más ágil, que mejor se mueve, sí que tiene un regate de 94. Unas reacciones brutales de 96. Y todo esto hace que funcione muy bien en esta posición. Además, ya digo, con las 5 de skills, que es que son impresionantes en esta carta, de verdad. El pase, chicos, brutal, ¿vale? Tanto pase corto como largo. El corto lo tiene con 97, bastante mejor que el pase largo. Bueno, dos puntitos mejor. Y realmente es donde mejor funciona, ¿no? En el MCO ese pase corto. Aún así, el pase largo lo he probado y también funciona perfectamente. Distribución muy buena, 95 en visión, ¿vale? O sea, funciona de locos. Las faltas no las tiréis con él. Tiene 80 en faltas. Tampoco vamos a mencionarlo demasiado. Y ahora hablamos también, chicos, del disparo. Destacando sobre todo del disparo, la potencia de tiro descomunal, descomunal de 97. De hecho, si lo probáis, tanto delantero, MCO, MC, probad a pegarle fuerte con este upamecano. Porque no tiene ningún tipo de sentido lo bien que le va a pegar al balón. Lo vais a ver, ¿vale? Y más, evidentemente, si le ponéis alguno de estilo química, que le mejore el tiro. Yo ya digo, si es para MC, tiro y defensa. Tiro y defensa. Ok, si es para delantero, tiro y lo que te dé la gana. Pero vamos, 97 en potencia de tiro. Creo que es una locura lo bien que le pega al balón, lo fuerte que le pega. Y luego esa definición que en base ya la tiene de 91. Depende del estilo de química que tú le pongas, pues como ves, te va a mejorar un poquito más, ¿no? Desmarques de 95. Y luego, chicos, ese ritmo que no está nada mal, 93 en aceleración y 96 en velocidad punta. Jugador súper, súper rápido. Y aquí es donde quiero volver a insistiros, de verdad. DMC, sobre todo la gente que juegue con 3 MCs y tenga uno un poquito más defensivo. Pero DMC, con un estilo de química defensivo, con lo rápido que es la fuerza en 99 y las animaciones. Entonces, de verdad, este tipo de cartas, aunque las cambie de posición, si tiene animaciones naturales de defensa central a la hora de meter la pierna que Upamecano las tiene, te va a rendir muy bien, te va a defender mucho más y mucho mejor que muchas otras cartas que tú tengas ahora mismo en la cabeza. Evidentemente, no puedes contar con que defienda como, no sé, un vieira, ¿no? No es ese estilo, evidentemente. Pero es un jugador que para esas 5 de skills, ese regate tan bueno, ese disparo tan bueno, esa velocidad increíble que tiene, te va a cumplir muy bien también DMC. Yo te recomiendo que lo pruebes. El SBC está costando unas 400.000 monedas, que es una de las cosas que yo, personalmente, me llaman más la atención porque no me parece un SBC caro para nada. O sea, creo que por 400.000 monedas es una carta increíble, con los números brutales. Es que todo lo tiene, si os fijáis, tiene 92 en tiro en el general, 94 en pase, 95 en ritmo, 93 en regate, 96 en físico. O sea, le falta un poco lo que es la defensa, evidentemente. Por eso os digo que depende un poco de lo que busquéis en Upamecano, juguéis con el tema del estilo de química, ¿no? A mí es una carta que me ha gustado muchísimo. En el medio campo ya os digo que podéis utilizarlo MCO o MC con 3 MCs, es la opción. Incluso el delantero centro, si os gustan tipo tanque, creo que no hay un delantero centro, no hay un jugador mejor para hacer esto. Sí es verdad que no es muy alto, pero chicos, mide metro 86, pero chicos, tiene esa fuerza brutal de 99, las 5 de skills, la velocidad impresionante. Y luego, pues sí que tiene esas reacciones de 96 que le ayudan muchísimo el regate de 94 y sobre todo, insisto, en las 5 de skills. Chicos, el SBC de Upamecano es una locura, lo estaréis viendo en los clips. Déjame en los comentarios si vas a completar a esta bestia. Y bueno, gente, pues llegamos al final del vídeo. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que a mí me parece una cartaza de loco, sin ningún tipo de sentido. De verdad que va increíble este jugador francés. Os podéis hacer un híbrido con jugadores franceses, que sé que tenéis muchos. O también, ya digo, para la gente que tenga cartitas del Bayern, de Ligt, por ejemplo, Coman, por ejemplo, Davies. Hay muchas cartas del Bayern muy top. Pues os puede venir de lujo este Dayot Upamecano. La verdad que no me esperaba para nada esta carta en SBC en el día de hoy. Así que, bueno, pues os quería traer el jugador. Personalmente, yo creo que le voy a dar una oportunidad para llevarlo de titular. Me ha gustado mucho, mucho no, muchísimo, sinceramente. Y yo lo voy a llevar de MC. Yo lo voy a llevar de MC, por lo que os he comentado, chicos, porque tiene esas animaciones que le ayudan a defender. Y luego atacando es una locura, de verdad, que no tiene ningún tipo de sentido. Así que, ya digo, me ha funcionado muy bien de MC. Te lo recomiendo de verdad de MC. Y te puede funcionar de MC o de delantero, incluso. De verdad, muy, muy buena esta carta de Upamecano. Te dejo un botón por aquí para que te suscribas al canal con un solo clic. Vale, no te cuesta nada. Para el botón. Y, bueno, aquí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pásate, dales un poquito de amor, que también se lo merecen. Y, señores, por mi parte, nada más. Nos vamos a ver, como siempre, mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. ¡Adiós!